¿Tú eres consciente de que eres el jugador que más ruido hace en el equipo que más ruido hace ahora mismo en Primera? ¡Va la batalla Roque solo! ¡Dispaaor! No, no lo soy. Mi mujer sobre todo me baja un poquito de la nube a veces, ¿no? Me dice, bueno, es que no has hecho nada. No has hecho nada y ya sabes lo que te ha pasado de aquí para atrás. No he tenido un camino fácil, he tenido que salir varias veces. Te llegas a plantear que quizás no es tu futuro el jugar al fútbol. Pero lo importante es nunca bajar la cabeza, siempre seguir luchando por tus sueños. Así que vamos, vamos, tocando la plata para Roque. Roque la pone arriba, atención. Ahí está la bola, viene. Marca Roque Mesa su primer gol con la cazaca amarilla. Julio, Roque solo Roque solo en el área Lleva a pegar Roque ¡Gol! ¡Gol! Es el día más importante de mi vida Cristiano, todo en la izquierda Quiere dar un pase por dentro Y lo hizo bien para ese gol De Roque Mesa Bueno, el toque de bola Ahí va Roque Mesa Levanta de cuchara a William Fonseu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol!